Hola, hola bellezas, ¿qué tal están? Espero que estén teniendo un día súper bonito. Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a mi canal. Por si son nuevos pasando por acá, yo me amo Keila y sí, como lo vieron en el título, el día de hoy tenemos un haul. Básicamente es un haul de Sephora y también una cartera nueva o un bolso nuevo que les quiero enseñar. Así que si quieren ver qué tengo en este haul, solamente quédense allí viendo. Voy a estar empezando con este corrector, este es de la marca One Size, que ni me acordaba que había comprado ahorita que estaba revisando las cajitas que tengo como en las bolsitas, porque estos han sido compras que he hecho en varias visitas a la tienda de Sephora. Entonces compré este corrector de One Size, este lo compré creo que hace más de un mes y ni siquiera me acordaba que lo tenía. Este lo compré en la tonalidad 4 Medium. No he escuchado como que tanto de este corrector, les cuento, así que lo voy a estar probando. Ahí tenemos la tonalidad, creo que se mira como que un poquitito clarita. Ok, este corrector dice que es de mediana a full cobertura, que se puede construir. Dice que es de multiuso, que ayuda a suavizar, que ayuda a cubrir textura que no queremos. Wow, nunca había escuchado eso de un corrector. Que ayuda a emparejar la piel y también a disminuir la apariencia de ojeras muy oscuras. Y que es de una pigmentación muy alta. Y también dice que la fórmula es hidratante. Así que promete mucho. Y ahora estoy viendo que la verdad oxida bastante. Como pueden ver, este es recién puesto y este ya oxidado. Parece que es un tono totalmente diferente ya cuando ha oxidado. Así que promete mucho este corrector. Tengo este también de Anastasia Beverly Hills. Este está en la tonalidad 11. Este se llama Magic Touch Concealer. Este lo he venido utilizando, creo que solo lo he utilizado dos veces. Y aún no sé si me encanta. La verdad tiene mucha, mucha cobertura. Eso sí, me impresionó la primera vez que lo utilicé. Utilicé bastante, entonces me tocó como que quitar un poquito. Porque no sabía que tenía tanta cobertura. Y no sé la verdad si me gusta tanto. Lo voy a estar utilizando más y en otros videos pues les estaré comentando. Esta es la tonalidad, como pueden ver aquí. Siento que la fórmula de este corrector sí es un poquitito pesada. Pero como les digo, lo voy a estar probando un poquito más para darles mis opiniones en otros videos. También tengo este otro corrector de Dior. Este es el Forever Skin Correct. Este lo tengo en la tonalidad 2.5 N. La verdad es que esta tonalidad es bien como neutral. Y al principio yo decía, porque este está como entre las tonalidades, no de medium, sino que como light. Pero la tonalidad me queda súper bien. Es el corrector que ando utilizando el día de hoy. Porque les hice un video utilizando solo Dior, que les voy a dar mis opiniones. Entonces aquí tenemos la tonalidad de este de Dior. Y esta sí, la tonalidad es un poquitito más cremosita. Y ahí en mi video les estaré comentando cómo me ha estado gustando. Voy ahora con bases y tengo dos bases nuevas. No nuevos lanzamientos. Entonces en realidad tengo esta CC Cream. Esta es pues la CC Cream de It Cosmetics. Que me encanta demasiado. Ya necesitaba una nueva porque la que tenía ya estaba pues totalmente destruida. Aparte la que tenía en esta CC Cream era la tonalidad Tan. Y me quedaba muy oscura. Y ahora compré la tonalidad Neutral Tan. Que no es tan tan mi tonalidad en sí. Pero me gusta más que la tonalidad Tan. Porque la tonalidad Tan sí me queda bastante, bastante oscura. Y pues esta la estuve comprando porque me voy de viaje. Y cuando voy en la playa o algo así. Es digamos la CC Cream que me gusta utilizar. Porque básicamente solo me la pongo con los dedos como protector solar. Para como emparejar la piel. Entonces aquí tenemos el swatch de esta. Como ven, obviamente la mano no es la misma tonalidad de la cara. Pero la verdad no se ve nada, nada mal la tonalidad. Se difumina súper, súper bien acá con el tono de piel. Así que esta ha sido una de mis bases favoritas de todos los tiempos. Siempre que se me gasta, siempre la vuelvo a comprar. Ahora voy con esta base de Dior. Esta la tengo en tono 3W0. Y esta es la Forever Skin Glow. Esta es la de acabado Glowy. O la que es para pieles normales aztecas. También tienen una que es de acabado mate. Lo cual me gusta, ¿saben? Porque me gusta que las marcas de maquillaje hagan esto. Porque es muy difícil a veces que una base funcione para todos los tipos de pieles. Por así decirlo. Aquí tenemos el swatch de esta. Como ven, se ve bien, bien amarilla. Pero también oxida un poquitín. Y ya después se mira, pues, súper bien el color. Y esta es la base que ando utilizando el día de hoy. Y la verdad me gusta bastante cómo queda este color. Tengo también las dos nuevas paletitas de Hourglass. Ellos siempre sacan este tipo de paletas para las festividades o para el Holiday. No sé por qué. Siento que los lanzamientos de Navidad están como que súper temprano esta vez. Entonces tenemos esta. Y esta es para tonalidades, digamos, claritas. Está muy linda la paleta. Ya tenemos la reseña. Se las voy a dejar aquí arriba si la quieren ir a ver. Tenemos cinco productos esta vez. No como el año pasado que eran seis. Tenemos un empaque como de metal. La verdad me gusta mucho el empaque. Porque siento que no se ensucia. Como la del año pasado. Era como clarita y siempre le quedan como huellas. Prefiero más este tipo de empaque que no se ensucie tanto. Y esta paletita está muy linda. La verdad me gusta muchísimo. Lo único que no me gusta tanto, tanto. O sea, sí me gusta, pero no es como que me gusta exagerado. Es este polvo que trae brillos. Pensé que iba a ser más como con brillos de lo que yo me imaginaba. Sella muy bonito, pero sí. Este, digamos, polvo es más para pieles secas porque es bien glowy. Así que si son pieles grasas, definitivamente les va a sacar muchísimo más brillos. Así que tenemos la reseña. Y también pues está esta otra que pues es mi favorita de las dos. Y esta pues es para pieles más medianas a oscuras. Entonces igual tenemos cinco productos y de esta paleta sí me fascina este polvo para sellar. También me gustan los blushes, aunque les diré que los blushes son bien parecidos entre sí. No hay como que tanta, tanta diferencia en los blushes. Y también les quiero recalcar que en esta paleta el bronce sí es bien clarito. Es básicamente el mismo tono que esta de acá. Así que esa es la única parte que casi no me gusta. Pero de ahí las paletitas están muy lindas. Esta definitivamente sí la voy a regresar porque en realidad no las necesito las dos. He estado debatiendo mucho si la regreso o no porque la verdad sí la disfruté mucho. Ya la he utilizado tres veces, pero en realidad sinceramente no necesito las dos. Y tengo las del año pasado, tengo varias paletas de Hourglass que no he pues gastado básicamente. Así que definitivamente sí la estaré devolviendo, pero la estaré cambiando porque quiero hacer un sorteo. Quiero estar sorteando una de estas paletas. Al final del video les voy a decir las reglas como van a ser para ganárselas si ustedes quieren una de estas paletas. Así que les voy a dar la opción, cualquiera que ustedes quieren se pueden ganar. Al final del video les voy a estar mencionando cómo. Tenemos esta otra paleta y esta es de Blushes y esta es de la marca NARS. También es un lanzamiento de Holiday o de Navidad. NARS siempre saca este tipo de productos también para las festividades. Y yo nunca he comprado las paletas de NARS, pero esta no sé por qué me llamó muchísimo la atención. También estuve debatiendo muchísimo comprarla o no comprarla. Les pregunté a ustedes en Instagram. Y la verdad es que la mayoría me dijo que no la comprara, pero no me resistí. Y me di cuenta que estaba en mi Sephora cercano y fui a verla y me enamoré. Y la terminé comprando. Está muy bonita. La voy a estar utilizando en un video. Pero siento que se pueden esperar para las ofertas porque siento que ya si no es a final de este mes y próximo mes ya vendrán las ofertas de Sephora. Otro lanzamiento de Navidad, esta paleta de Pat McGrath, que es de la Mothership Mega Celestial Odyssey. Que cuando la vi la verdad fue como que dije, ay no, que está como aburrida, está repetitiva. La compré, obviamente la iba a comprar porque siempre compró todas las paletas de Pat McGrath. Y me ha dejado enamorada. La verdad, ya tenemos la reseña. La verdad es que esta paleta me tiene como bien inspirada. La he utilizado ya cuatro veces y siempre es como que quiero usar esta paleta para maquillarme. Está muy bonita. Siento que vale mucho la pena. No tenemos tonalidades especiales de Pat McGrath, pero las tonalidades de brillito y los mates son excelentes en esta paleta. De verdad es que esta sí vale mucho la pena. Les cuento que el día que fui a comprar la paletita de NARS, estuve viendo el bronzer de Huda Beauty. Que me llama la atención, que es de la marca esta Glowish, que es la marca hermana de Huda Beauty. Y estuve a punto de comprarme el bronzer, pero mejor me voy a esperar porque quiero aprovechar en las ofertas. O también quiero comprar el nuevo polvo que ella tiene, pero aún no ha salido al mercado. Entonces estuve comprándome esta brochita que es para bronzer. Y tengo muchas brochas de bronzer, pero he andado buscando como que otra. Así que esta está sucia. Obviamente ya la estuve probando, no para este maquillaje. Y la verdad está muy buena, les contaré. Está muy buena esta brocha. Quiero comprar otras de ella, pero me voy a esperar a la oferta en realidad. Estuve comprándome esta sombrita. Esta es de la marca de Ness Merit. Esta en realidad se llama Foils, que es una sombra así como brillante. Les cuento que quería otra, pero la que yo quería ya estaba como que sold out. Como que se están vendiendo mucho estas. Esta es como Duochrome y la verdad brilla muchísimo. Y saben lo que me llamó la atención? Es que la chica de Sephora la puso en mi mano y esto se seca increíblemente rápido. Es como foil porque es como un poquito granuladita, por así decirla. Pero miren, ahí está la tonalidad. Se mira muy bonita. A veces se mira como entre morado y anaranjado. Es como un multicrome o duochrome y está muy bonita. Y lo que me llamó la atención es que cuando seca realmente se queda en su lugar. Les voy a enseñar más adelantito cuando ya esté seco. También estuve comprándome este mini. Este es de Charlotte Tilbury. Y este es del iluminador de ella. Este iluminador, la verdad me parece súper cool que ella haya sacado estos iluminadores así en pequeño. Porque en realidad los grandes jamás de la vida los vamos a gastar. Lo estuve comprando en medium porque el que yo tengo es tan. Entonces me queda como un poquitito oscuro, siento. Entonces estuve comprándome el medium. Como ven, este básicamente es un iluminador. Pero es un iluminador para que tu piel se vea glowy. No es un iluminador como tal, tal. Como ven, se ve súper glowy. Esto lo que hace es ese efecto de que tu piel se vea iluminada. Pero que sea como una hidratación que realmente tienes. Así como que realmente tomas mucha agua. La cual yo no tomo, necesito tomar más agua. También tengo este protector solar. Les cuento que este es de Super Gulp. La verdad lo vi que estaba en mini y no me fijé. Yo quería comprar el que es en aceite, que es el que siempre compro. Y cuando lo abrí me salió la sorpresa que era este. Este básicamente es como en gel, por así decirlo. La verdad me gusta sentirlo porque se siente como súper bien para debajo del maquillaje. Pero en realidad yo prefiero el que es como asiliconado, por así decirlo. La verdad yo prefiero el que es en aceite porque el de aceite es de 50. Este solo es de 40. Y a mí me gusta utilizar el de 50. Y siento que el de aceite como que se me absorbe más en la piel. Y me deja como un poquito hidratado. Entonces, obviamente cuando lo termine. Porque si quiero terminarlo, no lo voy a desperdiciar. Sí me voy a comprar el de aceite. Pero bueno, no. A mí me estuve comprando este nuevo serum. Este es de la marca Fresh. Y este se llama Vitamin Nectar Glow Juice. Y es antioxidante. Andaba buscando en realidad un serum con vitaminas C. Que fuera pues muy bueno. Porque el que yo siempre he utilizado es el de Hula Harrison. Ya por muchos años. Pero lo estoy queriendo cambiar. Porque siento que mis pecas como que se están haciendo como un poquito. Me gustan las pecas. Pero siento que algunas se me están haciendo como un poquito más oscuras. Entonces una chica de Sephora me estuvo recomendando este. Y este básicamente trae también. Miren ahí está el color. Y es una fórmula así como de aceite. Este trae vitamina C. Y también trae vitamina E. Lo cual es muy bueno porque ayuda a hidratar la piel. Ya lo he estado utilizando. Y la verdad me gusta muchísimo también. Porque la vitamina C o este tipo de productos. Es el que me gusta utilizar antes del maquillaje. Entonces la verdad necesito un producto que se absorba. Que al mismo tiempo me hidrate. Y que me funcione. Entonces este me estaba gustando mucho la verdad. Tengo estos dos productos de labios nuevos. Este es el Lip Glow Oil de Dior. Ese lo tengo en esta tonalidad rosita. En realidad lo compré en esta tonalidad. Porque se mira super cute. Lo estuve comprando porque lo he visto en varios favoritos de youtubers que veo. Así que lo estuve comprando para probarlo. También estuve comprando este. Y este es el Lip Glow. Este lo estuve comprando porque se parece mucho a los lip balm. O bálsamos de labios que tiene Pat McGrath. Que a mí me encanta muchísimo. Que son estos de este empaque. Entonces tienen como esta fórmula. Que son bálsamos para labios. Que tienen como color. Esta es la tonalidad más oscura. Porque en realidad es la única tonalidad que vi. Que dejaba en sí algo de color. Las otras básicamente son como tonalidades que no te dejan nada de color. Este es el que ando utilizando el día de hoy. Y me gusta muchísimo. Me gusta que dura bastante como ese color. Y también ese glow en los labios. Ahora, esto era lo que les quería enseñar de esta sombra de Danise Merix. Que miren, no se mueve para nada. Se queda puesta en su lugar. Básicamente todo el día. Así que esto fue lo que me sorprendió de esta sombrita. No la he utilizado todavía porque también la tenía ahí escondida. Pero la voy a estar utilizando por sí sola. Y también como topper para otras sombras. Creo que se va a ver muy bonita también. Tengo esta otra paletita. Esta es una paletita de sombras. Esta es de la marca Dior. Que les cuento que cuando vi esta paletita. O estas paletitas. O esta colección en sí de Dior en Trends Mood. Les voy a poner la foto. Me encantó como se miraba. Y dije, bueno, la voy a comprar. Es primera vez que una paleta de sombras de Dior me llama la atención. Así que en el video les voy a estar mencionando si me gustó. Si vale la pena los $65 dólares que vale. También de esa misma colección estuve comprando el blush. Este tiene otra tonalidad. Pero el que a mí me estuvo llamando la atención es este. Porque es una tonalidad coral. Que me encanta muchísimo esta tonalidad. Y no sé si lo van a poder notar. Creo que sí ya enfocó la cámara. Que tiene como un alto relieve también. Muy lindo pues el blush. Estos blushes traen como una brochita. Pero ya la boté porque en realidad no uso esas brochitas. También estuve comprando este otro. Pero estos los estuve comprando directamente de la página de Dior. Este lo estuve comprando en Sephora. Porque también quería probar un blush de Dior que no fuera edición limitada. Porque esta colección es edición limitada. Y quería también probar un blush que fuera neutro. Así que me estuve comprando este. Y yo pensé que iba a ser mate. Porque se ve bien mate como en el pen. Pero es un poco satinado. Y está muy bonita la tonalidad. Pensé que no se iba a notar en mi piel. Pero sí se nota. Ahí lo verán también en el video. Ok. Y tengo también esta paleta de sombras. Que es la nueva paleta de Natasha Denona Retro Palette. Que era como estuve debatiendo mucho. ¿La compro o no la compro? ¿Les pregunté si querían la reseña en Instagram? Me dijeron que sí. La verdad es que varios de ustedes me dijeron que sí. Estas son las tonalidades en la paleta. Y la verdad es que les cuento que no voy a hacer la reseña. Y miren. Les diré por qué. En realidad la utilicé una vez. Y no me gustó tanto la paleta. Entonces las tonalidades de brillitos que me llamaban la atención. Que son estas dos. Básicamente son bien pobres. La verdad. No son como que wow. Aunque las tonalidades mates sí se difuminan súper súper bonitos. Entonces voy a regresar a esta paleta. Y no voy a hacer la reseña. Porque no es una paleta que me inspire. La verdad. Era como que decía. Voy a hacer la paleta. Pero era como que. Ay la miraba. Y es como que no. No es que la paleta está mala. No es ese el hecho. De hecho. En los favoritos que he visto en septiembre. Casi todas las tienen como favoritos. Pero no es mi historia de color favorita. Eso es lo que pasa. Esta paleta no me inspira. Y como yo soy amante más de los brillos que de los mate. Por eso es que esta paleta es como que es un no para mí. Entonces por eso no voy a hacer la reseña. Porque no les quiero hacer una reseña. Y así decirle no, no me gusta, etc. Cuando la paleta en sí no es mala. Solo que no es de mi preferencia. Por así decirlo. Pero igual siempre les quería decir mi opinión. No es que la paleta sea mala. No es que no tenga calidad. Solo que los brillos sí son pobres. No tan como otros brillos de Natasha Denona. Y esa historia de color pues no es mi favorita. Ok. Y por último tengo esta paletita de Dior. Que es una paleta de iluminadores. Es un cuarteto que siempre quise esta paleta. Y nunca me animaba a comprarla. No sé por qué. Siempre la ponía como en el carrito cuando veían ofertas de Sephora. Y nunca me animaba a comprarla en realidad. Y la verdad es que no sé por qué había tardado tanto en comprarla. Porque sí está muy bonita la paleta. Lo van a ver en el video que hice de todos los productos de Dior. Y les voy a contar un fun fact o dato curioso. Un mini story time. Creo que Dior fue la primera marca de diseñador que yo escuché. Por así decirlo. Y esto fue hace años. Creo que cuando mucho tenía 12 años. Andábamos en una tienda en Honduras. Una tienda departamental que se llama Carrion. Y mi mami se andaba comprando un perfume en específico. Entonces compré el perfume. Se lo puso y todo. Y salimos de la tienda me acuerdo. Y alguien fue como que se le quedó viendo. Así como que volteó. Y entonces le dijo así como wow que rico huele. Algo así. Entonces yo me le quedo viendo a mi mami. Y le dije ah eso es lo que le gusta ¿verdad? Entonces ella me quedó viendo y me dijo así como claro. Es Dune de Christian Dior. Y yo me quedé como ¿Quién es Christian Dior? Y me dijo así como ay fue un diseñador famoso francés. Que tiene esta marca. Y yo como que hmm. Entonces ahí fue la primera vez que yo escuché. Digamos de Christian Dior o de Dior. Y años después. Mi mami murió en 2005. Ella tuvo cáncer. Ella murió súper joven. Tenía 37 años. Creo que nunca les he contado esto. Entonces años después andaba en Nueva York con mi papá. Viendo perfumes. Y vi ahí ese perfume que nunca había visto. Y lo vi ahí en la tienda. Y era como Dune de Christian Dior. Entonces yo le dije a la muchacha. Yo ni me recordaba de eso. Entonces le dije a la muchacha así como que lo quería oler. Y ella me lo enseñó. Y cuando lo olí fue como que empecé a llorar. Porque obviamente me recordé de ella. Del dolor de ella. Entonces mi papá me regaló el perfume. Ay Dios mío. Se los voy a enseñar. Voy a ir a traerlo. Ok. Aquí está el perfume. Este es el perfume Dune de Christian Dior. Mi papá me lo regaló. Esto fue el 2012. O sea hace nueve años que tengo este mismo perfume. Y dejé de utilizarlo. Lo utilizaba mucho como que en ocasiones especiales. Por así decirlo. Y cuando lo huelo. Wow. Huele igual que ella. Entonces este perfume. Bueno me lo regaló mi papi. Pues lo dejo ahí siempre. Creo que ya cuando no huela. Voy a comprar otro. Pero este sí. Siempre lo voy a dejar de recuerdo. Y este cuando lo utilizaba. Lo utilizaba generalmente para ocasiones especiales. Cuando me gradué de la universidad. Cuando me casé. Etcétera. Como para sentir. Digamos a mi mami. Por así decirlo. Voy a ponerme un poquito. A ver si no huele mal. Pero me impresiona que este perfume tiene nueve años. Y en realidad todavía huele súper fuerte. Y no huele como a químico. Que esté como rancio ni nada. Y bueno algún día les voy a contar un story time. De en realidad la historia básicamente más triste de mi vida. Mi mami murió ahorita en octubre. Va a ser 16 años. Wow. 16 años. Y todavía es como que. Cada día se extraña igual. Pero bueno. Ella murió de cáncer. Pero bueno. Sé que ella ya está en un mejor lugar. Y bueno por último les quiero enseñar la nueva cartera que me compré. O bolso básicamente. Este es de la marca Marc Jacobs. Y la verdad es un bolso que ya días quería comprar. Obviamente no viene con este listón. Saben que me gusta ponerle estos listones a la cartera. Y este pues no es como que tan caro como otros bolsos de diseñador. Y ya días que lo quería. Quería un bolso así. Básicamente para cuando voy a la playa o a la piscina. Y pues como me voy de viaje también por eso. O cuando voy digamos de viaje. Y ando como una cartera de diseñador cara. Es como me gusta meterlas como en la maleta de mano. O en la mochila de mano que ando. Y aquí pues cabe perfecto. Es muy grande. Y tiene un material súper súper resistente. No pensé que este material iba a ser como que tan fuerte. Lo cual me gusta. Y también me gusta que cabe perfecto aquí. Entonces como que cómodo para andarlo. Entonces sí les quería enseñar mi nuevo bolso. Bueno ahora vamos con el sorteo. Como les dije voy a estarles sorteando una paletita de estas de Hourglass. Y últimamente YouTube anda borrando los comentarios. He tenido muchos problemas con los últimos dos sorteos que he hecho. Que borra los comentarios. Yo veo la notificación y cuando voy a darle corazón. Es como que el comentario no está por ningún lado. Entonces este sorteo lo vamos a hacer en Instagram. Entonces el día que poste este video. Voy a estar posteando esta foto en Instagram. Y en esta foto van a poner un comentario. ¿Cuál es su paleta favorita? Y de dónde son. Entonces las reglas siempre van a estar abajito. Obviamente tienen que estar suscritas al canal. También seguirme por mi Instagram. Y darle like a todas las fotos digamos que suba en Instagram. Si va a ser internacional. Lo van a tener para participar hasta octubre 31. Lo voy a dejar solo de un mes. Porque son ediciones limitadas. Y no quiero pues que vayan a estar sold out. Entonces ya saben siempre las reglas van a estar abajito. Así que espero que les haya gustado muchísimo este video. Por favor no olviden regalarme un me gusta. Que esto me ayuda muchísimo. También suscribirse a mi canal si no están suscritos. Y activen la campanita. Para que en YouTube les notifique cuando se les da la gana. Que tengo un video nuevo. Y sin más nada que decir. Nos vemos hasta el próximo video. Bye.